¡Adiós! A un nuevo video Hoy 7 de diciembre Son las Purísimas Entonces el día de hoy Ya que ya no vivo yo en Managua Como señor Rescano Antes de iría Para ir aquí En Ciudad Oral Yo no sabía que aquí Hacían Purísima Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir con mi mamá Mi hermano Vamos a mirar A gritar Y vamos a ver que tal nos va Pues primera vez El año pasado nos fuimos Entonces Vamos a ver Cómo nos va en este año En la página del Doral Publicaron Cuántas son las Purísimas Tenemos 17 Purísimas Vamos a ver si logramos cubrir todas Entonces Voy a ir grabando ¿Qué tal la experiencia? Nos vemos Allá a las 6 De la noche Bueno Ya casi son las 6 Falta 2 minutos Ya nos vamos a alistar Los dejo ¡Pum! ¡Pum! ¿Y la chica no está atrás? Sí Aquí andamos Ya tocamos la primera Purísima Y ahorita vamos A esa que está allá Vamos a ver que tal Pues como ven aquí Ya estamos en otra Purísima Vamos a ver que tal Nos va Con permiso Hasta el momento todo bien Recalcando que el 6 de diciembre Anduvimos en la posesión de la Virgen Y coronamos una catamala Ahí es Monseñor Riscano María Virginal Por eso el cristianismo Con grata melodía Repite de María Su nombre sin cesar Repite de María Su nombre sin cesar Su nombre sin cesar Ella es la más gallina Ahí vamos gente Ahí vamos gente ¿Quién causa tanta alegría? María de Nicaragua María de María Y hasta Dios Con placido se ve Salve, salve Cantando amarillo Bueno y aquí estamos Haciendo fila Para esta Purísima Que está aquí Y esta otra Que le estoy mostrando Que está muy bonita También Monseñor Riscano Monseñor Riscano Monseñor Riscano Y en el cielo Una voz repetía Más que tú Solo Dios Solo Dios Tus correntes de luz Que se inunda Nos sacan Y les vuelvan Tus pies Y hasta Dios Con placidos se ve Salve, salve Y cantando a María Que vos estás Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América Trae el papá Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América Trae el papá Monseñora Como protectora Que soy del mortal Los cielos La tierra Vecinos cantando a María Vencedora del cielo La mística y blanca Suscena Con suscena Su copa nevada Paloma Que está ahí A la blanca paloma Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América Trae el papá Desde el centro De una blanca nube Desde el centro De una blanca nube Se vino volando Se vino volando Se vino volando Se vino volando Desde Portugal Se vino A los ángeles La sustena Más brillante Que la luna Y de gracia Toda llena Oh Virgen De concesión Que bello Se presenta Así también Se ostenta María Virgina Así también Se ostenta María Virgina Bueno ya vamos En camino para la casa Ya recogimos bastante Y pues para qué Pues estuvo demasiado bonito ¿Qué me decís mamá? Muy alegre La purísima Le fuimos a cantar A la Virgencita Aquí A todas las altares Todos los altares Y pues nos dieron muchas cosas Muchas cosas Muchos nacatamales Para el desayuno Los vamos a poner nacatamales Ahí les muestro el video De lo que conseguimos Más los videos De los altares De las purísimas Que fuimos Bueno ¿Se acuerdan que había dicho Que habíamos terminado? ¿Para qué vamos una más? En nuestra etapa ¿Qué les parece? Se vino volando Se vino volando Desde Portugal Se vino volando Se vino volando Se vino volando Desde Portugal Llegamos a la casa De hecho ya son las 10 y 20 De la noche Pero se logró Salimos a editar Aquí en Ciudad Oral Todo esto está lleno Y la bolsa de la guitarra También Entonces pues Por el cansancio Yo voy a dormir Pero por el cansancio Este Yo voy a dormir Mañana les muestro Todo lo que recogimos Y les subo Los videos Serán dos videos Este que están viendo Ahorita Que fuimos a editar Y el segundo De las cosas Que me regalaron Nos vemos en un nuevo video Hasta la próxima Repite de María Su nombre sin cesar Repite de María Su nombre sin cesar